En las últimas semanas se registraron más de 26 contagios de leptospirosis, por lo que la Secretaría de Salud podría contemplar emitir alerta epidemiológica por aumento de casos en temporada lluviosa. Así lo informó Lorenzo Pavón, jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud. Nosotros hemos decretado esta alerta epidemiológica en relación a que oficialmente nosotros llevamos 26 casos contabilizados desde el 1 de enero hasta esta fecha. La mayor incidencia de leptospirosis se ha presentado en lo que es el Departamento de Cortés con 5 casos. Por su parte, la directora del Centro de Salud, Alonso Suazo, manifestó que la leptospirosis se presenta solo en esta temporada de lluvias y que se debe hacer el diagnóstico diferencial con el dengue ya que los síntomas son parecidos. Realmente la leptospirosis se presenta cuando suceden estas situaciones así del cambio de clima, que llueve bastante, eso hace que se barra. En la superficie y entonces es donde tenemos pues agua contaminada con orines o heces de ratas infectadas por leptospira. Ese era el diagnóstico diferencial con dengue, verdad, porque duele la cabeza, se pueden poner los ojos rojos, duele mucho el cuerpo y puede dar fiebre, fiebre alta, verdad, de más de 38, 39 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las aguas. La mortalidad por esta enfermedad es nula. La población tiene que tomar precauciones y las debidas recomendaciones que brinden las autoridades sanitarias del país. En edición de Carlos Zelaya para el Centro de Noticias de IGO TV, les informó Dayana Ochoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!